Nada, le sirvió todo el ejercicio que acabamos de hacer, oiga. Me dio hambre. Tuve que dar una mordida a la torta. A ver, hábleme usted. Yo le digo, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿usted qué dice? ¿Yo? No, ya déjelo. Hombres necios que acusáis. Eso, los empeños de una casa, por ejemplo, que es justamente lo que nos vienen a promocionar. Que yo no entiendo cómo, porque ella nunca hizo limpieza, pero bueno, ya nos explicarán. ¿Cómo estamos? Aquí tenemos, y nada más y nada menos, yo ya tengo el honor de hacer aquí, pues, este pedacito de quincena. Vean, nos estamos esperando para ir al teatro, señora, y nos viene a platicar con todo de esto, de los empeños de una casa, su directora, Aurora Canos. Aurora, ¿cómo está mi vida? Ya ando viendo cómo ya está el fin de semana. Le robo sus botas. Gracias. Están padres, ¿eh? Oiga, se me antojan como para empeños de una casa, no es por nada, porque es como ese doble sentido, las flores, pero la bota es ruda. Cuéntanos, Aurora, ¿cómo está la puesta en escena? ¿Qué onda? Pues sí, justo tiene ese doble sentido. Bueno, los empeños de una casa es una comedia de enredos amorosos, de cómo uno siempre se enamora mal, ¿no? Ah, bueno, tenemos un tino, maná. Tenemos una experiencia milenaria. ¿No será parte que tenga que ser así? Yo creo que sí es parte del diseño. Yo no entiendo por qué hay como crueldad en el diseño humano, pero los seres humanos nos enamoramos mal, o en el mal momento, o en el mal lugar, o de la persona incorrecta, es un desastre. ¿O todo junto? O todo. Decía Borges que se ama para extrañar. Ay. Para valorar, ¿no? Oye, te quiero más cuando te extraño, que cuando te veo también, eso lo decía Madodoy. O sea, que cuando a ser amado o amade no está con uno, es cuando... Hasta es más chido. Sígale, maestra, sígale. Y entonces, pues bueno, ella escribe esta comedia de enredos amorosos en medio de un enredo amoroso de su propia vida, según los especialistas. Como creen, pero sí, pues si dicen que no. Dicen que no, pero los especialistas dicen que sí. O sea, que se dan a sus tiempos y sus modos. Pues tenía corazoncito, señora. Bueno, según su poesía amorosa y según todos los especialistas, a la obra de Sor Pana, ella estaba enamorada de la mujer. Pues sí, si no, eso era imposible de ser escrito. Y ya, exacto. La gente dice, es que era muy inteligente. Ni que fueras Camilo Blanes, que con dos líneas escribes apasionadas rolas. No, 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 era... Tienes que vivirlo. Y yo creo que Camilo lo vivió muy cañón, ¿eh? O sea, yo creo que no se puede escribir sin haber pasado por el infierno. Y bueno, dicen todos los especialistas que ella sí estaba en una situación. Y entonces escribe esta comedia para festejar el nacimiento del niño, de la mujer de la que ella está enamorada. Entonces, a partir de esa premisa, nosotros, que en la Compañía Nacional, hacemos esta versión de los empeños de una casa, que es la comedia, pero también son las vicisitudes de cómo ella está en el proceso de... Ah, o sea, viene con plus. Viene con plus. Viene con plus. O sea, tiene las dos posturas, o sea, la obra y cuando se escribe la obra. Que son las dos comedias que yo... Quiero verla. La comedia más la otra comedia, que es negra. Que es una trágica comedia. Una comedia más negra. Entonces, eso, pero todo a punta de boleros, ¿no? Porque yo digo... A punta de boleros. No, 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 no. Cantaba por niños coreanos. Ya, para que se acabe esto ya de... No, cantaba por los actores de la Compañía Nacional. Como debe de ser. Oye, bonito. Y tocaba, lo hacen increíble. ¡Qué felicidad! Esto, ¿dónde lo vamos a ver? Pues mira, esto se hizo para festejar el 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes. ¡Ay, no más! Tres funciones en el Palacio y ahora estamos ya en temporada en el Julio Castillo, a través del Auditorio Nacional. Eso, poder ir pues con más tiempo y todo. Todo el mes de julio. Bueno, hasta el 20 de julio, o sea, es una temporada corta, pero de miércoles a domingo, pues estamos ahí echando el bolero y el desamor. Hijo, es que hasta pena me va a dar. ¿Nos dices el costo de los miércoles en el teatro? No, es que tenemos todas las promociones del mundo, de todos los teatros públicos. Los jueves cuesta 30 pesos. No puede ser. Los demás días son teatros. 30 pesos para ir al teatro. Miren, por esta, por esta otra. Y si no me creen, el charro nos presta. Se los juro que es una locura. Es una locura. Yo sé. Ya nomás falta que les demos la tarjeta de transporte multimodal prepagada para que lleguen. Y el boleto ya autografiado por los actores. No, está canico. Y los demás ya son más, pues hay todos los descuentos, ya sabes, en la PAM, en el Estudio Nacional, esto es todo. Esos son los teatros nacionales. Pero horarios. Están subsidiados. Estamos de miércoles a sábados a las 7 y los domingos a las 6. Acaba de decir algo muy importante. Todos los pagamos. Aprovechemos, ese subsidio lo estamos pagando a nosotros. Y qué bueno que sea para ellos. Y qué bueno que sea para ellos. Por eso nos podemos permitir esos precios, ¿no? Qué hermoso. Y bueno, pues es una diversión poder ver cómo desde hace más de 300 años el problema sigue siendo el mismo. Sí. Y seguir a más, porque, pues, perdón, pero para cómo va la cosa y la enseñanza amorosa no cambia, ¿eh? No cambia. Se reescribe y se reescribe. Señora, aunque cambie, va a volver a ser lo mismo, señora. El ser humano es absoluta y afortunadamente imperfecto. Oye, pero será igual en Suecia. Sí, todo el mundo sufre. Es igual en todos lados. Acá, mira, te lo hacemos en octosílabo, en comedia, en diversión, con voler, con lo que la agarres, pero es la misma sufrimiento. Ahora, ¿quién fue el autor que está escribiendo? Ya puedo yo decir, bueno, ya puede el autor decir que fue a cuatro manos, porque está los empeños de una casa y la otra obra que está al lado de la obra que va jugando con ella, ¿quién la hizo? Yo hice la versión. Fíjate nomás. Pero agarro de la poesía amorosa de Sorcona. Y entonces ahí ya le sabes por dónde iba. Oye, es que empieza con este amoroso tormento que en mi corazón se ve. O sea, ella misma. Oiga, ¿qué más? Ya. Eso sí, no estás en el infierno, no se te ocurre. Sí, sí, sí. Entonces hay mucho de dónde agarrar. También ponemos en duda si el esquema moral del siglo XVII era mejor o peor que el del siglo XXI. Hijo, yo creo que sobre todo el XVIII fue muy divertido. Sí. En Europa. Fue divertido. Ha habido años de cambios. Sí, analgésico, pero divertido. Sí. Que eso hacía mejorado mucho. Y bueno, lo del siglo XXI, de la autodeterminación y del poliamor, tampoco sé. Entonces como que confrontamos en el montaje todo. Yo he visto muchos poliamores y tríos y demás que llevan el mismo manual del amor romántico de celos. Y entonces como, ¿pa' qué? Pues en el 68 se dio una revolución sexual que luego en el 69 se pone muy bien. Pero estamos hablando no de épocas. Redes. Redes de la obra y las tuyas. Deja de ser lo mismo siempre. Entren a las redes de la Compañía Nacional de Teatro, CN Teatro, todo. Tenemos Instagram, Facebook. Tokio. Entren ahí, vengan a ver los empeños de una casa para ver si el amor ha cambiado o no en esta. Aprovechen. Aprovechen. Si es mejor el poliamor o no. Y las tuyas, y las tuyas. Yo soy un desastre de redes, pero acá no, pues también va. Por eso hable obra. O Aurora Cano también me puede encontrar. Por eso hace obras de teatro. Tiene 16, este, Twitter. Vamos, regresamos. Vamos.